Soy Juan Cruz Goñi, abogado de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén e intervengo en los juicios por delitos de lesa humanidad perpetrados en la subzona 5.2 que comprenden las provincias de Río Negro y de Neuquén. Gracias por ver el video. 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 individualmente, pero en el marco de un plan criminal que los victimizó. El paso del tiempo, si no se activan otros procesos, haría desaparecer la memoria. Eso es lo que uno podría pensar desde el punto de vista lógico. Sin embargo, cuando esas memorias quedan obturadas, cuando esas memorias no reciben justicia, cuando esas memorias reclaman por regímenes de verdad, por regímenes de justicia, por efectos sobre quienes violaron derechos humanos, etc., parece que hay una pervivencia de esas memorias que se manifiesta en estos procesos. Me parece interesante rescatar de este proceso que fue que cuando precisamente se dictamina en relación a este proceso, Mirta Mántaras, entonces abogada de la APDH, plantea la inconstitucionalidad de estas leyes, digamos. Ese planteo fue acompañado por el fiscal Cañón, que al momento de dictaminar sobre el planteo de la querellante, le da la razón y plantea la inconstitucionalidad. Sin embargo, ese planteo de inconstitucionalidad llega a la corte de ese momento y la corte declara la constitucionalidad de las leyes de obediencia de vida y punto final, impidiendo cualquier continuación de las investigaciones judiciales, no solamente de Bahía Blanca, sino también de Norte. El crimen común se realiza superando los conflictos en función del interés general y a través de la enérgica protección de los derechos humanos de todos los miembros de la comunidad. Un segundo proceso de enjuiciamiento público y oral tuvo lugar en el año 2012, en el que 39 víctimas declararon y fueron, sus casos fueron juzgados, digamos, contra alrededor de 24 genocidas que fueron sentados en el banquillo de los acusados. Se pudo tener además una mayor dimensión acerca de otros centros clandestinos de detención y de tortura que habían operado en la región durante el terrorismo de Estado. Trabajamos como simples argentinos, tanto de un lado como de otro, y es para nosotros un motivo de orgullo de contar con la colaboración de hombres de tan valiosa experiencia como es el almirante Macera y los señores de la Armada. La delegación Neuquén de Policía Federal, por ejemplo, que había tenido un rol protagónico durante los primeros días del golpe de Estado hasta que se habilitó el centro clandestino de detención y de tortura a la escuelita, fue entonces allí identificado como un centro clandestino. Lo mismo la comisaría de Cipolletti, la comisaría de Cutralcó. En el caso, a mí me gustaría referirme particularmente al caso de Río Negro, digamos, al caso en realidad en particular de la comisaría de Cipolletti, porque fue uno de los temas que tuvo una suerte de resistencia mediática, diría yo, en el cual apenas empezado el proceso de investigación de las responsabilidades que le correspondían a los mandos de la comisaría durante el terrorismo de Estado por varias víctimas que habían sido torturadas en esa comisaría, el diario Río Negro comienza, digamos, a elaborar una serie de informes, informes especiales, le llamaban ellos, en los que, de una manera bastante particular, digamos, comienzan a poner en duda la credibilidad de las víctimas testigos. La periodista Alicia Miller, que fue la encargada de elaborar esos informes, se dedica, focaliza en tres víctimas, en Novero, en Contreras y en Soto, en la víctima Soto, y comienza a identificar a través de las declaraciones de introducción contradicciones o aparentes contradicciones que se habrían dado entre esos relatos como manera de demostrar, digamos, que era todo una farsa y que la comisaría de Cipolletti no había tenido la función de reprimir como si lo habían tenido otros centros clandestinos de detención y de tortura, digamos. Es decir, hay una continuidad, te diría yo, conceptual entre el planteo que hace el diario Río Negro mediante este informe en el cual desacredita los testimonios de las víctimas con una peculiaridad, sin entrevistar a las víctimas. Es decir, es un informe que está elaborado exclusivamente a partir de declaraciones, a partir de entrevistas a abogados defensores y a partir de otros documentos, pero no se entrevista a las víctimas, digamos, en ese informe es un informe sobre las víctimas pero donde las víctimas no tienen voz. La línea del diario Río Negro en ese sentido fue diferenciar dos categorías de víctimas. Viejas víctimas, las que habían denunciado sus hechos durante la década del 80 y nuevas víctimas que son las que denuncian a partir del 2005. Una categoría que me parece que no... que el proceso nacional de revisión del pasado histórico ha demostrado que no tiene ningún asidero, que las víctimas han podido ir contando, digamos, las atrocidades que han sufrido a medida en que, digamos, los marcos sociales de la memoria se han ido modificando, a medida que se han animado, a medida que el terror ha desaparecido, por lo menos se ha morigerado, pero que de ningún modo eso, y ha quedado demostrado en los procesos judiciales, altera el valor de verdad de lo que denuncian. Esa postura del diario Río Negro comienza a ser, digamos, pie en algunos defensores al interior, digamos, del juicio, y luego termina con una sentencia, digamos, que precisamente, de alguna manera reconoce esta teoría, digamos, aunque sin decirla, digamos, pero sí aplicando condenas muy bajas y en muchos casos absolviendo a los responsables de la comisaría de Cipolletti por la aplicación de torturas a víctimas de la comisaría de Cipolletti, digamos. ...y yo para al lado de los ministros, ¿cómo puede ser, señor Costa, que nos dimos labiar de un desestopidoño? ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pasó, señor Costa? ¿Qué le dieron? ¿Un té con yuyo? ¿O dinero? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué le dieron con un desestopido de Cipolletti por la aplicación?